Hola, quiero partir esto diciendo que los detesto a cada uno de ustedes por haber hecho que ganara el SPY en las votaciones. Así es, los detesto mucho. Era una de las pocas clases que yo no quería tocar por muchos, muchos, muchos temas. Pero en video no se trata de esto. Bueno, como podrán ver en esta imagen, este fue el resultado de las votaciones. Así que quiero dar una pequeña explicación sumamente breve. Hay tres clases que no pertenecen al meta de MDM. Las cuales son el Pyro, el SPY y el Sniper. No me malentiendan, ninguna de las tres son una mala clase, excepto el SPY. Ninguna de las tres son una mala clase, excepto el SPY. El Pyro y el Sniper y el SPY tienen un solo problema. Que no basta, a diferencia de las otras clases como se han visto en los tutoriales, con tener conocimiento de las oleadas. Y tener el conocimiento de los upgrade. No basta solo con eso. Estas tres clases requieren algo que mucha gente no tiene, e incluso a mi me falta muchas veces. Lo cual se llama habilidad. De verdad. A mi me tomó mucho tiempo poder jugar con SPY en MDM. Me tomó muchos intentos. Tuve que probarlos cuando estaba en equipos que íbamos a ganar sí o sí, independiente del trabajo. Y con Pyro y el Sniper es lo mismo. Ya que estas tres clases requieren demasiada habilidad para ser jugada. El tutorial se va a realizar de igual manera. No lo malentiendan. Hay oleadas donde el SPY es mucho mejor que otras clases, pero es sumamente específico para esas oleadas. Y nada más. Dicho eso, espero que entiendan el motivo por qué lo detesto. Ya que el SPY junto con el ENGY eran los tutoriales más largos. Pero hubo una diferencia. Yo disfruté haciendo el tutorial del ENGY y lo encontraba necesario. El tutorial del SPY no lo encuentro necesario y de verdad no lo voy a disfrutar haciendo. Bueno, quién sabe. Tal vez sí, tal vez no. Al momento aún no pasa. Pero eso es todo. Solamente quería decir esto. Que entiendan que el siguiente video tutorial no va a ser algo que sea 100% seguro que ustedes vayan a mejorar con él. A diferencia de los otros. Los otros, si los siguen al pie de la letra, deberían ser mucho mejores jugadores. Este no es el caso. Porque yo no voy a estar detrás de sus manos en sus computadores al momento en que ustedes estén jugando de SPY. Los voy a poder guiar para mejorar un poco los upgrade y otras cosas y algunos tipos de conocimientos básicos. Pero recuerden, estas tres clases requieren un poco de habilidad y timing y tiempo. Bueno, se despide Tomako. Y recuerden, siempre den lo mejor. Los detesto a todos.